Ya no va mal para nosotros los contratados, por eso los juntamos hoy en apoyo de todos los compañeros porque acá no hay ni un cabecilla de nadie, acá somos toda una unión que tenemos entre los contratados porque no tenemos apoyo de nadie, ni del sindicato, nada. Ya hace unos varios años que venimos pidiendo una mejora de hace dos años y medio que no nos dan un aumento. Nosotros estábamos recién en 11.500, un contrato, más o menos descuento, estamos guardando 9.000, una cosa que... Y hoy por hoy las obras se están haciendo igual, acá un paro municipal de la Festa no se nota porque la mayoría somos contratados, la mayoría, desde que maneja un camión hasta que todo, una máquina, todos somos contratados, no hay planta permanente y lo que nosotros estamos pidiendo hoy por hoy es algo que ya no aguantamos más de vivir así con 9.000 pesos. Nosotros ya lo hablamos con muchos, muchos secretarios y la respuesta que nosotros tenemos y si no te gusta, te va, pero yo hablo en el caso mío y la mayoría de los contratados ya estamos para los 10 años en adelante, hay contratados que tienen 20 años de contrato acá y no hay una mejora, digamos... A ver, no se lo respeta como empleado municipal, el contratado no es respetado como empleado municipal y el por día tampoco, porque nosotros tendríamos hoy por hoy, estaríamos... No respaldados, sino tendríamos que cobrar hoy por hoy, respetando nuestra... Hoy por hoy es de 29.500, un contratado en cualquier lado está en 9.500, nosotros recién llegamos a 9.000 pesos. Ese es el reclamo que pedimos. Tuvimos, tuvimos un... Ellos vinieron, un secretario vino, tiró un bono de 3.000 pesos hasta que se abran las paritarias, pero no estamos de acuerdo porque la parit... ¿Un bono pagadero por única vez o un bono de todos los meses? No, no, por única vez, para abrir el conflicto y seguir trabajando como... Pero ahora, pero nosotros no es que ahora lo venimos pidiendo, lo venimos pidiendo hace años, hace muchos años que lo venimos pidiendo. Pero, y no somos, no somos, como es, no somos gratos para la municipalidad, parece, porque nosotros como que seríamos, el negrito vaya a trabajar, y no es así. Sí, parece que nosotros estamos... Cuando ellos estuvieron... A ver, en el tema de la pandemia, únicamente un contratado y los chicos por día estuvieron a los frentes de cualquier, exponiendo la vida de ellos mismos con la pandemia que estamos pasando. En el tema de los trabajos municipales, hoy por hoy vos, fíjate, viene un secretario enojado también porque se le paró un hormigón, pero eso todo únicamente son contratados, no hay planta permanente trabajando, y es mucha la diferencia de un sueldo contratado con planta permanente. Nosotros no, 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 digamos, estamos muy, muy bajo por el... muy bajo de sueldo. Me decís que el bono ustedes no lo quisieran aceptar. No, no. ¿Cuál sería, por allí, el número que ustedes proponen, llegar a qué aumento? Nosotros, porque nosotros lo sabemos. A ver, yo, la categoría 8, que es la mínima del municipio, no lo van a dar nunca, porque acá tenés, pero un mínimo de bolsillo de 25.000 pesos, de bolsillo, es la única, y somos... O sea, que hoy eso es imposible, porque sería un aumento de un 150%. Es lo que todos me dijeron, porque ya me... pero otra cosa no podemos, no podemos vivir nosotros con... y lo primero que te dicen, no te gusta, te vas, agarras, pero vos vas... Uno puede, no puede tirar 10, 12 años que está... Si tuviste 10 o 11 años, le serviste a la municipalidad, como empleado municipal. ¿Por qué no somos... a ver, cómo te puedo decir, cómo no somos escuchados, no somos... Sí, no los atienden, usted siente que no los atienden. Es la primera vez que ustedes hacen paro, ¿no? Sí, sí. Los contratados y los por día. Los contratados y por día, sí, es la primera vez. Entonces, estuvimos apoyando en su totalidad los paros municipales, a veces, cuando hace la FETRAN, estuvimos apoyándolo, pero el contratado la primera vez. Y lo bueno que hoy, por hoy, es la unión que hay del contratado. Acá se dicen que hay 90, 100 contratos. Pero vos lo que ves acá atrás, ellos son los que trabajan. O sea, no hay 100 personas acá. No sé si me entiendes lo que digo. ¿Querés decir que hay personas que cobran que no trabajan? No están trabajando. Entonces, me parece que tiene que haber... Pero, menos, a llegar a... qué sé yo. Y, digamos... ¿A ustedes les descuentan el día de hoy? No, no, no. No lo tienen que descontar porque es un contrato... El contrato hay muchas cláusulas que no son válidas tampoco. Uno lo firma porque ya hoy por hoy no tenemos otra cosa. Pero, bueno, nosotros no tampoco le hacemos mal a la... Que eso quede entendido claro, que nosotros le estamos haciendo mal a la ciudadanía. Ni tampoco por hoy ponerle que no salga la basura, ni... No le estamos haciendo nada. Estamos reclamando algo concreto nosotros.